¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con Transformers y bueno, como sabemos se anunció una nueva serie animada de Transformers esta vez Hasbro producirá esta serie en asociación con Nickelodeon, filial del grupo Viacom bueno, recordemos que las otras series de televisión que tuvo Hasbro de Transformers fueron por ejemplo Transformers Prime que se tramitió en el canal Hub Network que hoy en día es The Covery Family bueno, también como sabemos junto con Hub Network y su sucesor The Covery Family transmitió Transformers Rescue Bots bueno, junto con Cartoon Network transmitió las series Transformers Robots Indigai de 2015 y también la serie con Cartoon Network Transformers Cyberverse y bueno, ya todos sabemos que Netflix está transmitiendo también junto a Hasbro ha estado transmitiendo la serie de la trilogía War for Cybertron y como todos sabemos está preparando una serie de Transformers también con Netflix llamada Transformers Vot Vots y bueno, esa es la noticia que quería traerles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao